Aquí está Manolet, eso es lo nuevo de Manolet, Dios mío. Manolet, Manolet, Manolet en salsa. Manolet, Dios mío. No estoy muriendo de amor, solo me falta llorar. A la mujer que yo quiero, ya me la quieren quitar. No me vale la belleza, ni tampoco juventud. Cuando el que está cotorreando, es un tipo billetud. Él llega con su Mercedes, con dinero y perfumado. Y yo de lejos chequeando, con los bolsillos pelados. Que se la llevo a pasear, y que la saca a bailar. Y yo loco por besarla, solo la puedo mirar. Eso no es contenta de la vida, que uno debe de aprender. Si usted no tiene dinero, deje la bola correr. ¡Guay! ¡Vamos! ¡Adiós mío! En la sirena, Dios mío. Manolet, qué palo, muchachos. ¿Y este tema? Bueno, un tema que el pueblo lo ha acogido ya en apenas un mes y medio. Deja la bola correr. Trata cosas que pasan a diario aquí. Composición de mi amigo y mi hermano, Giancarlo C. ¡Ey! Pero bárbaro, pero bien. Sobrino de Omar. Yo creo que... Juan Carlos, bien, de verdad. Miren el autor del tema ahí, Dios mío. Sí, Giancarlo C, un muchacho talentoso. ¿Qué fue? ¿Te pasó eso, Giancarlo? ¿Te pasó? Él dice que sí. Está bien, ok. Ah, que la doña anda ahí. Está bien. Que la doña está ahí. Dígame, hermano, entonces. Bueno, bueno, haciendo salsa, haciendo música. Somos esclavos de la música. Qué bien. Y nos mantenemos... Bueno, pero a ti tú, originalmente tú eres como... Tú eras merenguero, pero como que a ti te va muy bien en salsa. Y tú tienes una voz como muy de salsa. Tú tienes el swing de la salsa. Que eso es un caso raro. O sea, como te digo, no te voy a decir raro, raro. Pero que pocas veces el que es merenguero, como que se destaca en merengue y ya. O sea, pero como que en el Manolet se destacó en merengue, pero como que en salsa él tiene el swing de la salsa. Bueno, aquí somos merengueros todos primero. Sí. Primero merengueros. Porque sí, si nos ponemos a mencionar los grandes salseros de aquí, primero han sido merengueros. Pero lo que tú dices del timbre que tenemos de la voz es algo nato. Porque yo creo que se arrastra un poco, se acerca un poco a lo del song. Hace muchos años usted pegó la salsa como una reina. Esa que se pegó por la salsa. Eso pegó, don Joy. Pero que sí pegó. Pero pegó, pegó. Bueno, de hecho, tú lo hiciste hasta una promo cuando estábamos en Votando el Golpe. Sí, ciertamente. Votando el Golpe. Sí. Esto tiene que ver tan claro, Joy. El mismo golpe. Esto tiene que ver tan claro, Joy. No se pierden, Joy. Votando el Golpe. Así se pasa la vida. ¿Tú te acuerdas? No, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Señores. No se acuerdan, pero no lo sé. Y yo me acuerdo. Pero sí, pero sí, pero sí. Hicimos de... En Santiago había un concurso con ese tema, en Ambis. Sí. Que quien era modelo de ese concurso era Melisa, la Melisa que trabajó con nosotros. La Melisa. Ay, sí, Melisa me escribió. Un concurso de un ron. ¿Cómo es? Yajelis. 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 El concurso era Bailando Esa Salsa. El ganador se daba unos premios. Ella era Yajelis la promotora. Dios mío. Entonces, esta salsa ya está promocionándose, la nueva realmente... Está en toda la radio nacional, gracias a Dios. Tiene un mes y medio sonando en todas las radios. En las discotecas también. Y nos sentimos bien. Estamos contentos, Omar, con el trabajo. Estamos contentos. Qué bueno, qué bueno. Oye, oye, oye. Y lógicamente había que traerla aquí para que... Pero bien, pero qué bueno. Vamos a ponerla un poquito más y vamos a oír la opinión del público. Eso es así. En este programa, El Mismo a Golpe. Llega con su Mercedes, con dinero y perfumado. Y yo de lejos chequeando con el bolsillo pelado. ¡Oye! Que se la lleva a pasear y que la lleva a bailar. Y yo loco por besarla, solo la puedo mirar. Son los contentos de la vida que uno debe de aprender. Si usted no tiene dinero, deja la bola correr. ¡Pero qué rico será esto, caballero! Con dinero y perfumado. Y yo de lejos chequeando con el bolsillo pelado. Que se la lleva a pasear y que la lleva a bailar. Y yo loco por besarla, solo la puedo mirar. Son los contentos de la vida que uno debe de aprender. Si usted no tiene dinero, deja la bola correr. ¡Pero qué rico suena esto, caballero! ¡Oye! Si tú no tienes dinero, deja la bola correr. El dinero no es la vida, pero si te pone bien. Tú no tienes dinero, deja la bola correr. Porque el que tiene la pata, es el que tiene el poder. Si tú no tienes dinero, deja la bola correr. Oiga, Padín. Si no la puedes baquear, te le manda a esa mujer. ¡Salsa! ¡Oh, oh, oh, chico! Si tú no tienes dinero, deja la bola correr. Cuando el tipo llega al barrio. Me voy para la calle, ¿qué tú opinas de lo nuevo? De Manolet Buenas. ¡Aló, Buenas! ¡Aló! ¿Qué tú opinas de lo nuevo? Que está bueno, dijo que sí. ¡Buenas! ¡Buenas, Jochi Santos! Doña María apareció, vivita y coleando. Pero, Doña María, oiga bien. Yo estoy con Manolet aquí. Yo la voy a llamar, porque yo la estoy llamando desde ayer. No, mamá. A mí me lo dijo. Nosotros llegamos a las once y media. Ay, mi amor, pero ahorita tú no haces ese cuento. Te voy a llamar. No salgas de ahí. No, yo me muevo de aquí. Dile a Manolet que es fantástico y siempre me ha gustado su música. Ahí está, lo dijo Doña María. ¡Buenas! ¡Buenas, José Castellano Bacholo! ¿Qué te parece lo nuevo de Manolet? Mira, está muy buena. Está muy bueno. ¡Buenas! ¡Aló! 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 ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Pero mi hermano Manolet! ¡A papá! ¡Salmo Oliva en Salinas! ¡Salmo Oliva en Salinas! ¡Está gritando! ¡¿Eh?! ¡Salmo Oliva en Salinas! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Ja, ja, ja! Y ya, solamente mira. Él está bueno y cuando venía el pero... ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena la salsa, Dios mío! ¡Je os van a o mí que no es a ningún restaurante! ¡Nacimos restaurante chino! ¿Ya, eso no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está mirando? Ya que fluyan son... ...es un replay tan enteros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! más peligroso de una sogra marihuanera pero son peligrosas raro me parecía a mí que manoleno tuvieran el dinero exactamente que le parecía raro que manoleno tuvieran el dinero hace tiempo bueno pero bien pero bien dijo que sí dios mío dime dime a los buenos dime a los dos manos de parte del cabo saúl que esto está muy bueno está muy bien el cabo saúl malolet que no se hable más mató mató matate 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 el pueblo lo dijo esa salsa va esa salsa gusta y esa salsa estará pegada en el gusto del pueblo un saludo a todos esos hombres que han dañado el mercado y y y